Los reyes, la nichisalsa, cumbia, vamos a bailar como dice, vamos a bailar que sabor, asa, asa, cumbia, 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 los dedos mágicos del ecuador, se llama la cumbia del saxofón, venga que sabor, vamos a bailar, pequeño Christopher nos acompaña. Difundiendo el movimiento sendero. El tema se llama, y son muchos saludos para toda la BM13, dime 33 la banda de sanguichos, el famosísimo chaneque mi canal Pantera, el famoso poco yo, palpaposo Luis, ese solitario Alex y el bodoque, toda la flota presente caricieros de coraza, échale mi yogur, sa, 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 caricia. Inseparable es el famoso Tyson y su gran amor Lupe, que milagro comadre, esa noche para la gente de Atlixco, mi hermosa Arely de corazón, que sabor, asa, todos los compadres del sabor, el famoso Sammy Rocco, ese huevo y Daniel el Omarcito, la famosa Jacqueline Gregorio, su gran amor dulce y su pequeño Gael, siempre contigo de coraza. Caricia Vamos a bailar, que sabrosura, esa noche tres por tres duele, chamacos presentes, mi canal el Martín de Tlamapa, para el famoso rengue, la gente de San Martincito Tlamapa, mis garrales allá en el cielo, el negro chusa, el balu y el famoso Chati. Caricia Vamos a bailar, no peleamos tronos ni coronas porque tenemos la placa bien perrona, el sabote de corazón, para los callejeros la banda más chingona, pura gran familia mexicana, el sonriso y el peluso, para el smiley y el famoso Mike, ese gasto y el famoso Choco, el famoso Chava. Caricia Y sé, para el maya y el abuelo, el risis, gubilla y el mantana, el morillo, mi canal y el magón, San Juanito, Tianguis, Manalco, San Diego, el ordenal. Caravicio Ya nos acompaña la fleximanía, Geo, que milagro, y mi compadre esa noche, el marín de la cámara 343, llegó el famoso bocho, su gran amor, la banda del bocho rojo, para mi canal el güero, su gran amor, Laurita, banda de atlisco, cariciada de coraza. ¿Vamos a bailar? Esa noche la organización para el rengue, ya nos acompaña de corazón el famoso, esa noche el sapo, los tiernos del barrio Chemo, para cuido y Xochitl, chévere, que chévere, que chévere, cariciados de coraza. Porque somos y seremos Aragán, es gran familia mexicana, siempre representaremos, ese pato, pelos, el pirata, Mareluza, Aragán, el chiquichoyo, el peluza, Gasper, mi canal, sin vida y baby, el sabor, el churro. Inseparables peluches de guerra, para Alex y su esposa, mi hermosa Fátima, los tres amores, la famosa Michelle y Saray, Matel Majima, la banda de calderas, Arma, Enrique y César, Alex en su sello de la casa, para mi canal el pachota, cariciada de coraza, el pelón de Zacatechumbia, y Zé, y Zé. Vamos a bailar el violín, esa noche los perros del mar, todos los chemos de la zapata, gran familia mexicana, para el Chivo, Ricky y el Janacho, el famoso Azteca, hasta la victoria. Fleximania, difundiendo el movimiento soltero. Vamos a bailar como dice, el sabor de cumbia, el tema se llama, esa noche se va, la cumbia del saxofón para la organización. Para mi canal Juan Carlos, NT, DJ Yon Tonete, le mandamos un saludo super especial el día de hoy, para Jazz Angel, la chica maravilla, Toxicalis, mi hermosa Dulce, la chiquitana, el chamaco, Toxico Sánchez, mini Toxica, Sani, mi hermosa Arlet, caricieros de coraza.